La semana pasada subí un vídeo rankeando todas las estructuras de Minecraft desde la más fácil a la más difícil de lootear. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas. Hoy verás una estrategia para lootear cada una de ellas. Iremos desde trucos sencillos hasta tácticas más elaboradas. Dicho esto, ¡vamos a comenzar! Los barcos hundidos se encuentran por los océanos. Esta es la estructura más fácil del vídeo, porque su única dificultad es que está bajo el agua. Entonces, ¡vamos a evitar ahogarnos! Si juegas en Java Edition, aún existe el truco de la puerta. Así, crearás un espacio sin aire donde puedes respirar. En Bedrock, lamentablemente no existe ningún truco así. Aún así, existen alternativas como el caparazón de tortuga, que te da unos segundos de respiración acuática. Así que ya puedes conseguir los cofres que haya aquí. El templo de la jungla también tiene solo una dificultad, y es que está muy oscuro. Aquí vas a necesitar antorchas. Ve iluminando tu camino y cuidado con las trampas de cable. Los dispensadores se llegan a ver, así que apártate y quita el hilo. Antes del cofre, ten cuidado porque hay otra trampa igual. Luego, está el puzle de las palancas. Si al bajar están a la derecha, tendrás que pulsar la siguiente combinación. 3-1-1-3. En el caso contrario, la combinación será 1-3-3-1. El cofre estará aquí arriba. Una estructura con 4 cofres. Ven con una brocha para sacar la arena sospechosa. Luego, excava un poco para encontrar otro bloque de arena sospechosa. Mucho cuidado que no se caiga porque se rompe. Y luego, está la sala de los cofres. No voy a decir nada. Tú observa cómo lo hace un pro. Los 4 cofres para ti. Los puestos Pillager tienen dos variantes. Una, de hecho, te ayuda. En estas jaulas que aparecen por los exteriores, puede haber alleys o, como veis aquí, iron golems. Si os toca un iron golem, liberadlo porque os ayudará a luchar. Y si os tocan alleys, liberadlos igual. Y simplemente, haced lo mismo que dije en el otro vídeo. Aquí tenéis un flashback. En sí, lootear el único cofre de los puestos Pillager es tan fácil como correr un poco, crear una barrera con bloques y correr otra vez para escapar. La más nueva del vídeo. No es tan complicado. Solo requiere un poco de habilidad y estar listo para pelear con los mobs. Yo te recomiendo que vengas con algo de armadura, miel, pero lo más importante, un escudo. Este os ayudará a cubriros de las flechas de los esqueletos y de los ataques del resto de los mobs. Eso sí es de gánsters, de gánsters. La miel sirve para quitaros los efectos que os puedan dar los dispensadores que activen los brises. Revisad todos los cofres y barriles que encontréis. Y probad suerte en cada uno de los nuevos baules. Eh, antes de seguir, por favor, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Y ya que estás por ahí, comenta cuál es tu estructura favorita. Ahora sí, continuemos. La Stronghold es de la que menos preparación previa voy a hablar, ya que normalmente vienes aquí ya equipado para derrotar al Ender Dragon, o al menos para tenerla localizada. La mayor dificultad de esta estructura es que es como un laberinto. Entonces, ven con algún ítem que te permita marcar por dónde has estado. No te recomiendo que sean antorchas porque ya hay algunas a lo largo de la estructura. Y obviamente te pueden confundir. Una vez localices la sala del portal, no te quedes ahí, ya que también están las librerías que tienen cofres y demás que hay repartidos por el laberinto. Equípate. Algo de armadura, carteles, arco y flechas y cubos de agua. Al entrar, ve iluminando tu camino. En los cruces de caminos, coloca carteles que te digan por dónde está la salida. Y recuerda que puedes escribir por ambos lados. Luego, toca pelear con los enemigos más peligrosos de la estructura. Las arañas de cueva. Las flechas no son afectadas por las telarañas, así que puedes dispararles a través de ellas. Y luego, con el agua, puedes quitar las telarañas fácilmente. Así, puedes alcanzar fácilmente los spawners y con ello romperlos. Imposible. Y lo más importante, busca los cofres en las vagonetas. Lo más importante para sobrevivir aquí son unas buenas enderpearls. Al subir esta escalera, te pueden salvar si te caes. Aún así, arriba ten cuidado con estas losas, porque están hechas para que saltes y te golpees la cabeza y te caigas. La mayor dificultad de las endcities son los sulkers. Sus ataques puedes evitarlos de dos formas, destruyéndolos o bloqueándolos con el escudo. Los cofres se encuentran en las zonas con el tronco ancho. Y para el barco, hay una zona específica para lanzar una enderpearl y llegar ahí de golpe. Si te pasa que la lanzas mal y te caes, tranquilo, lanza otra y te salvarás. Las elitras estarán esperándote. En esta, ya empezamos con las que sí son más difíciles si no cuentas con una buena estrategia. Las fortalezas tienen de protagonistas a los esqueletos Wither y a los Blazes. En cuanto llegues, coloca esta especie de barreras a dos bloques por encima del suelo. De esta manera, los esqueletos Wither querrán ir a por ti, pero no podrán. Madre mía, gente. Mientras hacía esto, ahí había cuatro esqueletos Wither. Y aún así, me han dado una calavera de Wither. Si hay Piglins, ataca con cuidado. Sobre todo porque con el barrido de Havadision les puedes golpear sin querer. Aquí, mejor golpea con un hacha que no tiene barrido. Y para los Blazes, coloca losas por el suelo. Así, por más que te disparen, el suelo nunca arderá. En cuanto a ti, sus ataques los puedes bloquear con el escudo. Y ala, a darle caña al fuego. En este puesto, tenemos la mejor y más creativa estrategia de todo el vídeo. Esta se basa en que puedes llevar a los Iron Golems con las riendas. Entonces, vas a llevar un pequeño ejército de Iron Golems con las riendas. Ellos pelearán por ti. Excepto contra los Creepers, claro. Esto viene bien, sobre todo, contra los Vexes. Y sobre todo, revisa bien todas las habitaciones. No sea que te pases algún cofre. Y luego hay salas secretas. Tendrás que picar hasta encontrarlas. En esta, he tenido que diferenciar entre Java y Bedrock. En Java, puedes venir a cada uno de estos tres puntos para hacer lo siguiente. Una TNT, arriba arena y la encendemos. Así, accederemos directamente a donde se encuentran los Elder Guardians. La cosa es matarlos y esperar a que se pase la fatiga de minar. La miel no la quita. Luego, dar vueltas por el monumento hasta encontrar la sala de esponjas y el oro. En Bedrock, lamentablemente, este truco no funciona. Ni tampoco ninguno similar. Vas a tener que ir más arriesgado. Eso sí, recuerda que si te están disparando, basta con ponerte detrás de un bloque. Así, ya no disparan más. A menos que te vean otra vez, claro. Sin duda, uno de los lugares más peligrosos de todo el juego. La cosa es que no salga el Warden. Y para ello, hay que ir shifteando para no activar los chilladores. Y también, mucho cuidado, no subirse encima de ellos ni de los sensores. Y también puedes usar lana. La lana no activa los chilladores. Ahora, no te creas que es tan simple como rodear a los chilladores de lana. Es que se activan igual. Lo mejor es subir lo más alto que puedas y usar TNT para destruir los chilladores a base de explotarlos. Está genial, sobre todo si hay varios juntos. Ya no se va a activar ninguno y tú podrás estar a salvo. Y si por alguna razón llega a salir el Warden, tú tranquilo. Estarás ya muy arriba, puedes huir. Luego, matarlo es otra historia. Lo puedes ver en este vídeo, que estará en el comentario fijado. He dejado la Bastión Piglin para el final, porque en mi opinión es la más difícil de todas. Equipamiento te debe sobrar, pero unos botes estarían muy bien. Así, puedes frenar a los Piglin Brutes. Y por otro lado, para robarles el oro, cúbrete con bloques. La cosa es que no te vean picando el oro. Y luego, lo puedes usar para tradear con los Piglins. Y así, sacar un montón de cosas chulas. El contenido de los cofres, lo puedes conseguir sin que se enfaden los Piglins si usas un Hopper. Y por último, detrás de estos bloques de piedra negra tallada, suele haber más oro. Y eso es todo por mi parte. Pincha por aquí para ver otro vídeo. Yo me despido. Adiós.